y dale a tu cuerpo alegría hola que tal queridos atascados yo soy DJ Pingüino Mix y ya lo ves y estamos en Atascate Esta en la sección de de anime de anime de anime si no bueno pues sean bienvenidos no me interrumpa por favor no me interrumpa ya me quiero correr no pero quiero saber que es lo que nos va a recomendar les traigo como siempre es que a mi me interesa siempre saber que nos va a recomendar ya ve que siempre lo escribimos en el plotter del pizarrón entonces ya sabemos que vamos a hablar ahí tengo mi apuntador me gustaría más ver la foto si lo hubiera apuntado ahí para que no se me olviera si a huevo apúntale bueno bueno ya sea lo que nos interesa este sean ustedes bienvenidos a esta su sección favorita de todas a huevo y como en cada sección les trago otros dos nuevos anime recomendación 100% para que los vean en su tiempo libre no dejen de hacer su tarea hagan la tarea y luego las ven ¿entienden eso? bueno eh la primera recomendación DJ Anubison ¿cuál fue la que le dije? la 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 no pues usted póngala usted póngala la primera recomendación es un buen anime que que ha tenido gran auge de popularidad en los últimos tiempos bueno ya no en los últimos tiempos porque ya tiene un buen derrato que ya no que ya se dejó que ya dejó de emitirse ¿no? por la cadena TV Tokyo ¿eh? yo si hago mi tarea del año 2001 acaba de morir el presidente de Nintendo ah si acaba de morir el presidente de Nintendo ¿pero cómo se supone que te da un champiñón? ¿eh? no siga mucha gente mucha gente piensa que yo pensé que Mario le había dado un champiñón ah 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 si acabo de morir no ¿y por qué no sonrisa así a la cama? si acabo de morir hace calor que chingón murió no voy a huevo ya tengo la pinche cara no bueno él no es responsable de 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 autorizar los juegos que nos encantan sobre todo de Nintendo como los de Mario Bros él no es sin embargo él no es el creador de Mario Bros de Pokémon y de todas las cosas que han salido sino que él es el que autoriza los juegos para los niños no no es o bueno era así es sin embargo también es reconocido también por los mismos trabajadores de Nintendo por tener un buen corazón dicen que una vez tan bueno que murió de un infarto no no le cabía en el pecho no le cabía en el pecho dicen dicen los de Nintendo que una vez se tuvo que rebajar su sueldo a la mitad para evitar que despidieran a gente por falta de presupuesto ese tipo de gente debería estar en el gobierno de un país no los putos que tenemos de gobernantes de diputados de Guatemala de aquí güey no mames como es posible que se te escape un pendejo de la cárcel pues ay güey pero antes de que se nos fuga el tiempo no mames buen tema buen tema le traigo ahorita vamos a hablar de un debate sobre el chapo eso lo vamos a dejar para cigarrito al aire en su sección se va a llamar ahora cigarrito de fuga oye digan eso está tomando una kriptonita la última vez que se tomó una kriptonita no le fue bien a su estómago no no esto es kriptonita dicen esto se llama perla negra ah bueno entonces como no puede tomar está celoso va no estoy tomando una cuca ok es cuca güey si 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 bueno es cola es cola güey ay si se te va de tu sección gracias ya llevamos cuatro minutos ahora que ya se los voy a reformar el director me está me está midiendo el tema me está diciendo qué pedo qué pedo no es que ese güey allá atrás está ching y jode si güey ya 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 señor ya ahorita voy bueno como les digo les traigo dos nuevos animes una nueva canción y una palabra japonés como siempre vamos a empezar con las recomendaciones animes no como les decía este anime llamado la traducción en español la chica del infierno la chica del infierno consta hoy hasta hoy en día de tres temporadas cada temporada de estas por treinta consta de veinticinco minutos cada episodio con comerciales más comerciales treinta minutos cada temporada consta de veinticinco episodios veintidós o veinte más o menos ya no recuerdo ya tiene muchos que las di no entiendo por qué le habla a la televisión si la cámara está de ese lado es que me gusta verme cada huevo eso señores es donde te están enfocando no hay pedo por qué por qué me desconcentra dónde estaba aquí pues bueno le decía que este claro que tengas el transporte como Goku este qué pasó cómo estás pero si ahora no se está quemando basura me desconcentran estaba yo tan hablando tan serio ayúdeme por favor es que no conozco esa serie dijo que iba a constar de cuántos episodios de veinticinco episodios cada no no iba a constar 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 de veinticinco episodios cada uno de las tres temporadas es una serie muy interesante porque al principio bueno te dan como una introducción la chica del infierno es una chava que ya murió y entonces ella está en el infierno ah mira uy si no me dices eso puta era muy mala ni siquiera viéndolo en el título sabría que era sin él pero era muy mala la chica o qué no no era mala tuvo tuvo bueno al transcurso de la serie se va se va este de las temporadas también se va viendo una posible relación entre las personas a las que ayuda o perjudica y ella no y aparte de su pasado como era ella todo ese tipo de cosas entonces le digo que que los primeros episodios te dan como una introducción entonces ella está en el infierno está muerta es como un espíritu que está en el infierno acompañado de otros chavos que es como si fueran sus chalanes no también están muertos están en el infierno entonces esta chava se supone que hay un mito entre todo me puse a 20 centímetros no no porque si no sería mitito si verdad entonces es un normal un mito hay un mito les decía pasando los 20 centímetros es mitote claro entonces entonces tú pones si tú te quieres vengar de alguien en la en la vida real si te vemos aquí tú quieres vengar de alguien no supongamos entonces el mito está que tú llegas buscas en Google chica del infierno bueno llegó Kucho pero a las 12 en punto de la noche tienes que darle click porque si le das antes o después te sale como que no existe la página entonces le tienes que dar exactamente a esa hora te abre una página y entonces así todavía no te es cura y entonces te dice de quién te quieres vengar y te da ahí la chica del infierno va a venir se va a vengar de ti se va a vengar de la persona que tú quieres que le lleve que se le lleve al infierno punto net no, nada más le pones tú en Google ahí ellos te llevan ah, Google ok entonces este ellos aquí estaba en Google lo piden entonces te dicen no, pues tú tienes que aceptar el contrato y una vez que lo aceptes nosotros nos vamos a vengar de la persona que tú odiada ¿no? y ya y entonces este pues entonces había mucha gente por ejemplo el primer episodio es de una chava que sufre de bullying ¿no? de las típicas ¿no? le roban sus cosas le chingaban bullying le hacen cosas ¿no? entonces este bullying ella ya pues harta de todo si quiere vengar bullying entonces se mete y bullying y ya bullying ¿no? ok y este y se mete y ahora le va y entonces acepta la condición es como los términos y condiciones de cuando tú te vas a inscribir en una en una página ¿no? entonces le vas a aceptar y ahora le va y se cierra la ventana ¿no? ¿te piden un pago con tarjeta? no eso es pago pago personal Paypal Paypal no no tiene terminal tampoco ni cuenta un mercado pago no personal dice nosotros pasamos por la cobrante ¿en serio? entonces de repente ¿pero quién les da la dirección? ¿qué dirección? digo si te van a pasar a cobrar no pues te saben dónde vives por tu dirección IP te chingue cabrón te chingue si la muevo no porque tu intención es que te contacte ¿no? por eso te metiste pero sí pero ok y si decido conectarme desde la casa de los abuelos de Tequesquitengo ah ellos se meten a tu cabeza y te encuentran te chingue ¿cuál es carnal? ¿cuál es es que tú no te chapaciones se van a meter a mi cabeza pues bueno les decía este ¿y dónde estaba carajo? que ya la morra está entonces el primer episodio es así entonces yo se mete acepta los términos y condiciones y que sus y ahorita comienzo que ya está la ley de sus datos personales también los acepta y este ¿qué prefiere? ¿un vaso de leche? ¿su té? ¿o chocolate? un refresco de cola ¿cómo cree? si es verdad DJ Pingüino Mix yo no soy DJ Pingüino Mix por eso es que es que yo tengo vista periférica carnal no 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 que 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 ¿qué prefiere? ¿un vaso de leche? ¿sú té? ¿chocolate o té? no lo manches un vaso de agua ¿usted qué prefiere? yo prefiero una perla bueno este ah pues sí acepta sus términos y condiciones y entonces de repente cinco minutos después le están tocando a la puerta de su cuarto o sea ¿cómo entró a su casa? no me chingues no sé cómo entra son unos sonos para de su mente ajá y entonces llega esta chava con un muñeco como de paja ¿no? y entonces le dice nosotros nos vamos a vengar de la persona odiada y la vamos a llevar al infierno y ahí va a sufrir ¿pero que yo te pregunto eso? ¿te pregunto por eso? a ver entonces ahí y ahí va a sufrir va a sufrir eternamente ¿no? o sea la venganza se va a cumplir pero a cambio de eso nos tiene que pagar y la paga es que cuando usted se muera su alma también se va a ir al infierno ¿no? nosotros la vamos a tener y entonces demuestra la tan a tal grado que llega el odio de una persona hacia la otra por tantas cosas y la maldad que puede hacer la otra persona hacia la primera ¿me entendiste? se va así como termineto en el futuro en el pasado pero el presente ¿no? pero el presente el copretérito copretérito sí, es cierto y el pasado pues el simple perfect sí así el present simple y entonces ¿se va? ¿se va? y entonces dice pues bueno si tú vas a aceptar mi si tú vas a aceptar mi contrato de este muñeco que tiene un lazo amarrado en el cuello ¿qué es esta escúpida rata infeliz? este lo tienes lo tienes que desatar y una vez que lo desatas es como si hubieras firmado el contrato ¿no? chingada madre y entonces una vez que lo desatas ellos montan así como que ¿cuál es la página? jingoku chouyo yo escuché jingoku chouyo jingoku chouyo entonces jingoku chouyo 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 jingoku chouyo chouyo hs hs chouyo perdón perdón bueno yo tengo tiempo jingoku yo tengo tiempo jingoku jingoku chouyo 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 dígale usted también DJ pingú de mí chouyo jingoku chouyo en este momento sus personajes intensamente jingoku chouyo es una broma jingoku chouyo jingoku chouyo jingoku chouyo chouyo jingoku chouyo una vez que desatas el hilo del muñeco es como si tuvieras firmado el contrato No, porque Lo tiene nada más en el cuello Pero se descoza el cuello No, tampoco, porque Es un listón que está más realito Ya no le haga caso Entonces Entonces Tú ya firmas el contrato Y entonces Ellos montan algo así como Una escena que generalmente La víctima Tiende a hacer Algo así como que no sé Salgo de la escuela y siempre me voy al casillero Y luego Y entonces en el casillero Ella empieza a sentir algo así como que Algo paranormal, se le empiezan a aparecer cosas Y empieza a tener miedo Y hasta que al final En el clímax de todo, de toda la escena macabra Que aparece ahí Pues ya aparecen los secuaces de esta chava Sin antes esta chava Decirle, has cometido Es una típica frase Que ya no tengo en la mente ahorita Pero se cuenta que dice eso Has cometido Un grave pecado Te has burlado de Seres Inferiores a ti ¿No? Pero por eso Vas a vagar conmigo en el infierno Ah, pues dice ¿Y tú? ¿Has ido al infierno? Algo así Por un momento Pensé que ahí se nos iba a recitar todo en japonés No es que no iban a entender En japonés Sí lo recuerdo Pero Ahorita me falla el español Entonces Se las voy a ir contando Entonces En este ratito ¿Qué cosa? Bueno Estábamos en que Montan esa escena Y entonces ya le dicen eso Tres ¿Por qué me desconcentra? Bueno A esta parte del video Les vamos a poner las veces Que ha dicho Y entonces Justo abajo de su cara ¿Aquí? Abajo de tu cara ¿En mi corazón? Abajo de tu cara ¿Aquí? De estómago Es que todo esto El cuello también Creo que está abajo de mi cara ¿Verdad? Ajá Justo abajo ¿Justo abajo? Sí ¿En el justo? No, en el de abajo Te voy a hablar Yo estoy muy entendido ¿Por qué no me ayudan? Antes me hacía esquina Es que yo no me las cuesta ¿Usted nunca conoce de iguena? A ver Bueno Este Para resumir las cuentas Le dicen Se la llevan Ajá Se la llevan al infierno Como en una Esfera No Carreta De esos que llevan caballos Del infierno igual Y entonces así Como ¿En qué carreta No lleva caballos? No, es que Es que Creo que no lleva caballos Esa carreta Creo que Es que Precisamente eso iba ¿Entonces la carretera? Y que Y que en las En que en las llantas Lleva como algo así Como un fuego Y entonces eso como que Ya sabes Como un globo Aerostático Calientas Calientas el aire Y entonces En lugar de irse al infierno Que el infierno Se supone que está abajo Se va como aquí al cielo Eso es como que Hay que investigarlo ¿Por qué se va al cielo? Si según se van al infierno Y el infierno Se supone que está abajo ¿Y qué te hace pensar ¿Y qué te hace pensar Que el infierno No es el que está arriba Y el que está abajo Es el cielo? Por eso es lo que Estoy hablando ahorita ¿Por eso? O sea ¿A usted a qué le toma eso De que entierres a las personas? Por eso A lo que yo estoy diciendo Que es que a lo mejor Es lo que quieren entender Hay que investigar eso ¿No? Véanlo Y háganse la misma pregunta Que yo ¿Por qué se van al cielo Si según van al infierno? ¿Por qué toman propulsión? Un tema para Para un minuto de silencio Siga, siga ¿Usted por qué cree eso? DJ Yandavisa Pues porque es una caricatura Y pues no, o sea No sé, a lo mejor El infierno japonés No sé Está arriba No lo sabemos Bueno Este No le hagan caso Y usted también Porque se ve a tele En vez de ver a los compañeros Que están ahí enfrente En la cámara ¿Por qué tal? ¿Se quiere ver guapo? No, es que me estoy Sí Es que me estoy El barro ¿Qué esperabas, pendejo? Mi Mi bigote de Mordecai Ya cuando te crezca Te lo enrollas Usted sigue hablando Bueno Esto de Grandes Asgos Se trata Se trata Del primer episodio De esta forma Van avanzando Van avanzando Los siguientes episodios De esa misma trama Pero en diferentes Este Diferentes Ocasiones Como supongamos Que en el siguiente episodio Una charla fue violada Por un güey Entonces le tiene tanto odio D'Artagnan No le había visto eso D'Artagnan Es Mordecai Entonces ¿Mordecai? ¿O qué? Mordecai Una película de Johnny Depp Bastante buena Aztec Man, ¿no? Bueno Estaba comentando Que En el siguiente episodio Puede ser que Una persona Que haya sido violada Se quiera vengar De su violador O que O que Fácilmente Una familiar De ellos Te despoje De alguna Pertanencia Invaluable Para ti, ¿no? Como tu casa O algo así Entonces Todo ese tipo De cosas De situaciones Es como si fuera Un mujer Casos de la vida real Al principio Pero que Al final de cuentas Se vengan De esa persona Que hace La maldad Entonces Tú dices Pues bueno O sea Es Cada historia Es diferente No tiene ninguna Relación A la anterior, ¿no? Porque cada Cada historia Empieza Y termina Literalmente O sea No, pero en el mismo episodio O sea Porque Porque estás viendo Que tú Tú ves una serie Y lógicamente Es una serie, ¿no? Sí, sí, sí Cada episodio Tiene una relación, ¿no? Pero en esta Te empiezas a dar cuenta Que cada episodio Inicia Y termina En el mismo episodio Perfecto Entonces tú dices Pues ah, qué pedo No, este No tiene ninguna relación, ¿no? Bueno Hay Ahí está el dato Mi chavo Allí está el dato Que te tratan de tener Así como que Que tú Tengas una relación Con la chava esta La chica del infierno Que la conozcas Y cómo es ¿No? Al final de cuentas Ella no es mala A ella Nada más Le encomendaron Esa tarea Y ella Pues lo tiene que hacer, ¿no? Entonces Ya después Conforme avanza la serie Ya se van Ya se van Entretejiendo Lo van Teniendo una relación Una serie Un episodio Con la otra Aunque Los mismos casos Aunque los mismos casos Son Son Por separado O sea Inician y terminan Pero Ya le empiezan a poner Algo De la historia Algo del pasado De cada uno de ellos ¿Por qué murió ella? ¿Por qué murió él? Este Hay un Investigador Periodista Que también se Dedica Al periodista Sí Y a investigar Sobre este Sobre este mito Que se empieza a hacer realidad ¿No? Pues bueno Esa es mi primera Recomendación No mames ¿Qué es la primera? Andale No peques Esa es mi primera Recomendación ¿Te vas a una llamada Del público Para quejarse? A ver Bueno, bueno Sí, sí, sí ¿Con quién tenga el gusto? ¿Cuál quiere que le dedicamos? ¿Por qué no llama? Estaba usado Estaba usado Bueno, seguíamos Según la recomendación Ya lo pasé con Con La producción Ahí la van a atender No me cuelgue Se va a ganar usted un pase Doble No me cuelgue No me cuelgue Seguimos en contacto Hablamos fuera del aire Sí, sí Eh ¿Recomendación? Espérate, espérate Me están hablando de allá arriba ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué pasó tía? ¿Qué? No va Mi segunda recomendación Es la de La favorita ¿Cuál? La de la vez pasada Pero que Estuvimos al aire Pero no estuvimos al aire Estuvimos Adentro Ándale Mejor si estuvimos en el aire Estuvimos en el aire Pero no estuvimos en el aire Estuvimos en el humo Dijeron por ahí El super hinchibar Ándale Eh Esta serie se llama Consta de 72 episodios A huevo A huevo A huevo De 22 minutos y medio A huevo 22 minutos con 30 segundos Nueve milésimas Exactamente Eh Y esta serie se llama Es una serie de suspenso terror Eh Se llama Monst Baila Monstro 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 Monstro Baila Hijo de la chingada Ya se le acabaron Ah porque no puedo comer Habla Monster Eh Monster Monster Ball Es un disco De De un De un tipo Que es como Un tipo Asesino serial Pero medio especial Es un tipo Que es como Un tipo De 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 tipo De asesino serial Ah ya se como Lo voy a hacer Lo que chente Quizas Que estupido Ah Ah Echale 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 Estaba burlando De mi o que Si un poquito Eh Es como Un asesino serial Pero especial Porque el Una de sus grandes cualidades Es como El verbo Que tienen No Eh Eh No te vienes Una de sus Para la querida audiencia Para la otra Para la otra Voy a estar yo solo Y esto Y esto ya tendrá Más seriedad Si 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 Usted siga Si digo una frase Que es que se note Es hd ¿Verdad? Si Entonces no la digo Que creo que ya la dije En algún momento Pero me da igual ¿Cuál dijo? Mi mamá me mima No mamá Ya te acabaste En mi cola ¿Cómo crees? Güey ¿Qué van a decir De este programa Güey? Ah Y te estás acabando En mi cola Yo te hago Es que la Tecate Premium No me late Es Titanio Titanio no Premium Da igual ¿Ya te acabaste La otra? Cámara Señor audiencia Disculpe usted Las molestias Güey Apúrate Porque no más Tienes 21 minutos Güey Ya tengo tiempo Cuatro minutos Tienes Tres Dos Uno ¿Pero qué estaba? En el Ichi Voy Con la Super Ichi La de Ah La de Monster Setenta Dos episodios No Es el Terminador Por eso mismo No Deja de follarte De la silla Güey Eh Ah Es que se reaccione No me Este Setenta Dos episodios Veintitrés Minutos Se llama Volter Veintitrés Minutos Ocho milésimas De segundo Exactamente Trata de un Tipo que es Un asesino Serial Un tipo Pero Que él mata Indirectamente Indirectamente Solamente El Su gran arma Es el verbo Entonces Tú convences A la persona Que finalmente Va a cometer El asesinato Para que se siente Así como una basura Y entonces Esa persona Este O asesina A la persona Al objetivo Que realmente El asesino Quiere O Al final de cuentas Tiene Tiene Un contacto Directo Con la víctima De tal forma Que la verdad Que la víctima Se suicide ¿No? Ah ya Es que Lo que Chente Quiso hacer Es que un asesino Siempre tiene Contacto Con su Víctima Directo Pero A ver A ver Vamos a ver A ver A ver No mames Ese es el pedo Güey El humo A ver Estoy diciendo Que Que Generalmente Tiene un contacto Indirecto Con la víctima Por eso es especial Pero por lo general Los contactos directos Son de Dos veinte ¿No? Dos veinte Bueno De ciento veinte A dos veinte Dependiendo Si es en Europa Está hablando De Bolts No Esa película No la vi ¿No? La del perro No la viste Ah pues Le voy a contar Directamente Para que le den ansia De Esta se trataba De un perro Que Que se llamaba Bolts Ándale Pero con bebo Burro No de vaca ¡Amara! Ahí está Mira Mira Voltea a ver La cámara Voltea a ver La cámara Monster Cámara Monsterín Estaba hablando Monsterín Monster High Ah Monster High Monster High Estas son unas viejas ¿Si son viejas? Si bien viejas Luis ¿Dónde está Luis? ¿De qué se trata Monsters? Monsters Ah pues Monsters Son unos monstruos Que se supone Que viven Detrás de la puerta Del armario Y entonces Asustaba a los niños Oye güey ¿Qué se siente saber Que atrás de ti Hay un armario Y aquí falleció Una persona? Absolutamente Nada Ya se siente Relajado El ambiente Pero si quieren Más Digamos Vivencias Extranormales No se pierdan Nuestra próxima Investigación especial Ahorita que estás Diciendo eso Tengo una noticia Buenísima Buenísima Resulta ser Que vamos a tener Una visita A un panteón Así como lo oyeron Vamos a ir Hasta San Luis Yo creo que va a ser Por eso de Noviembre Y Va a estar chido Vamos a ir a visitar Un panteón ¿Qué sienten señores Al saber eso? Pues tan lejos No creo Va a salir siendo Va a salir siendo Y bueno Nomás vamos a ir Un fin de semana Va a salir siendo Como la vez Que fuimos a visitar La casa de la tía Toña Pero vamos a ir Como a 30 kilómetros Y ya no podemos Hacer peso más El único pedo Es que vamos hasta San Luis Va a ser de regreso Va a ser como ¿Escucharon eso? Sí No mames No mames Yo lo escuché Tú lo escuchaste ¿No? ¿No lo escucharon? ¿Odysia? ¿No lo escucharon? Pues así vamos a estar Como de Señora Ya se me pasó el tiempo Ustedes no me dejen terminar Pues la señora Si no puedo Si no puedo Si no puedo con el enemigo Si no puedo con el enemigo Ya continué con su tema Si no puedo con el enemigo Me uno es el carajo Qué bueno No y ahora ¿Qué vamos a ver con tu regalo? No ya ¿Dónde estaba? Ya terminó la asociación En que consta de Ya hay una historia Ah no Ah bueno Resulta que La historia comienza así ¿No? ¿Se terminan viendo Todos al infierno? No No ¿De qué está hablando? De Monster Es una película Totalmente Una película Una serie Ok 5, 4, 3 De Suspenso Terror Y Algo macabro ¿Quieres dejar de moverte así? Resulta Bueno la historia comienza así ¿No? Hay un accidente En la casa de una familia De Que los integrantes Son Un niño Una niña Y los papás Madre y padre Por lo general En las familias Así es como se integra No puede haber una familia De una pareja Nada más Sin hijos O puede haber una familia O puede No eso es una familia Y puede ser Una familia Con un hijo Solamente Ahí está O una familia Con 10 hijos O una familia Con 6 hijos También Es importante Especificar Ay que viaje Entonces Hubo Una serie De asesinatos Ahí Y como consecuencia De esos actos Jurídicos Cuyo Consecuencias Son legales Este Qué pedo Estoy hablando De manera Como diría Un abogado Un acto jurídico Es un acto Por voluntad propia Cuyo consecuencia Es jurídica O legal Un asesinato Es un acto Por medio De la voluntad Humana ¿Estamos ¿Estamos O no estamos? Ya se está volviendo Un momento Sí señor Entonces El papá La mamá Resulta en muertos Una niña Que es Al parecer La única sobreviviente Está en estado de shock Y El niño Tiene un balazo En la cabeza Pero que Extrañamente Todavía sigue vivo Por lo cual Es transportado Al mejor hospital De Alemania Porque todo eso Está en la historia Se ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver señor Por favor Volteese Y pásenme una cosa Que está ahí gris No puedo Estoy en mi sección Usted señor Pásenme esa cosa Que está ahí Permítame Todo se desarrolla En la ciudad De Dusendorf Alemania Entonces Eso no es gris Entonces Gris con azul Entonces Entonces Antes de este momento Dejo de ser DJ Pingüino Mix Y soy DJ Pulpo ¿Va? Continúe señor ¿Quién? Venga Entonces La niña Sobrevive La niña Está en estado de shock También va al hospital El niño Tiene un balazo En la cabeza ¿Cuál se ha llevado Al mejor hospital De Dusendorf? ¿No? Estamos hablando De aquella Alemania Que recién Tío el muro de Berlín Y las dos Alemanias Se han reunido ¿No? Pero Pero todavía Como apenas Acaba de pasar eso O está situando En ese tiempo Pues Todavía existe Aquella Inadversión ¿No? Entre Una Alemania Y la otra Alemania ¿No? Entonces El mejor hospital Del hotel Es un japonés Del hotel Del hospital Es un japonés Creo que bueno Ahorita con la nueva ley Que salió Para privatizar El Issste Y el IMSS Ya van a ser hoteles Te va a salir más barato Irte a un hotel Que Ir al doctor No manches Eso también Lo de ¿Qué verdad es eso? Sí Bueno Pero Termina la puta Esto Ay es que Necesito más tiempo Que ¿Ya cuánto me queda? De todas maneras Ya se pasó Lo voy a recortar ¿No? ¿Qué tanto Vas a recordar? ¿Qué se va a recordar? ¿Qué tanto Vas a recortar? Eso es como Una vagina gigante Parlante Présteme atención Señor Soy un pulpo Bueno Entonces ¿DJ Pinguino Mix? El mejor Pulpo ¿DJ Pinguino Mix? ¿DJ Pulpo? ¿DJ Pinguino Mix? Ya güey Que no puede tener Entonces Vamos a hablar más rápido Porque El tiempo ya Gracias a esa pilote He dormido muy bien Entonces Este doctor Se dice así ¿no? ¿Pilote? Se encarga de operar Al niño Que tiene un balazo En la cabeza Lo logra salvar ¿Tiene ovario En la cabeza? Un balazo en la cabeza Ah Güey Hay que dejar la mota Y A causa de esa acción Que él cometió Por voluntad propia Y que aparte Tiene una causa jurídica Los doctores Se enojaran con él Y entonces Le amenazaron Y le cumplieron Que Que de ser un simple doctor No iba a pasar Entonces sus ambiciones Se eran Este Llegar a ser El director del hospital ¿No? Entonces Claramente El niño este Cuando salió de coma Se enteró Quien era su doctor Y quien le había salvado la vida Él estaba Eternamente agradecido Con él ¿No? Para haberle salvado la vida Eternamente bella Bella Dile algo Por favor Siga, siga No te enojes conmigo Enójate con él Siga, siga Entonces Eh Esta En que está Eternamente bella Genial Genial Entonces Este Este chavo Este chaval Se encarga Como un niño chaviza De Asesina A los doctores Estaban impidiendo Que este doctor Que le salvó la vida Crecía Mágicamente Empieza a crecer Y a subirle a puesto La policía Que también interviene ahí Empieza a sospechar O sea Casualmente Se murieron Aquellas personas Que le impedían Que le impedían el crecimiento A este doctor Entonces este doctor Es un sospechoso De una De una posible Serie de asesinatos ¿No? Entonces Pasa el tiempo El niño ya creció El doctor este Sigue siendo El máximo sospechoso La policía Lo molesta Y todo Pero él Pues no entiende Lo que pasa Él no No fue Asesino ¿No? Así es Ok Y ¿Dónde estaba? Ya está enojado Ya hiciste enojar El DJ Ya me hizo Güey Ya nada más está Güey Te estoy diciendo Que no lo hagas enojado Me van 40 minutos La estupidez Es mi culpa Que no iba a ser así La sección No Esa es la que viene ¿Es mi culpa? Yo he perdido Objetividad Y seriedad En esta sección Por Dios Bueno Ya 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 Estaba diciendo Que este Pendejo Dice que La mota es mala ¿No? Así es Y entonces La dejó de fumar Luego ¿Y qué hizo fumar Con toda esa madre? Nada más Yo creo que fue Contrabandista O algo así Porque dijo Ya la dejó de fumar Mejor de fumar Y mejor la venta ¿No? Tiene un encuentro casual Con su Anterior Ese refresco Está muy bueno Y Eh Le confiesa Que él fue Que mató Que mató a su familia Y También mató a los doctores En agradecimiento De que Él había salvado la vida Y entonces Él sabía Que si mataba a esos doctores Él iba a triunfar ¿No? Iba a subir de rango Entonces El doctor se queda así Como que No mames Entonces Se queda en shock Deja oír al chavo Pero él decide Abandonar Todo Todo su carrera Por seguir Y buscar al chavo A este asesino Y entregarlo A la justicia Entonces Él a oír Y ya siendo El principal Sospechoso Se convierte En un prófugo Ya Porque hablando Porque hay que Hay que irnos A la constitución De Alemania Y un acto jurídico Es Entonces Se vuelve así como Un Una serie De persecuciones Entre El doctor Que persigue al asesino Y la policía Que persigue al doctor ¿No? En eso Transcurren Transcurren Los 72 episodios En buscar pistas En donde podría Estar el asesino Sin Sin olvidar Un pequeño detalle O un gran detalle Que es la hermana Que todavía sigue viva Y que Y que Ha sido adoptada Por distintos familiares ¿Y por qué digo Por distintos familiares? Porque Porque Cada familia Que Que Ella Cada familia Que ella tiene Decide ser asesinada Misteriosamente ¿No? Entonces La adopta Otra familia Y esa familia También muere ¿No? Por eso son diferentes Entonces Son 72 episodios Véanla Muy interesante No le pongas la marca Por favor Muy Muy interesante ¿Qué marca ahora? Muy interesante Esa Esa serie Ok Se la recomiendo Solo tiene dos minutos Se la recomiendo Monster 72 episodios Neta que Ok Recopilación ¿Cuántos son? Las 72 episodios No las series que nos va a recopilar Recopilación No, no, no Ya Este Se la recomiendo No se van a reír Pero Los va a atrapar Los va a atrapar Monster ¿Y cuál es la otra? No me ¿Cuál era? Ah Jigoku Choujo Jigoku Choujo ¿Y la otra? La chica de infierno Nada más se ha hablado Esas dos Ok Vamos rápidamente 42 minutos Para esto Ok Yo soy DJ Pingüino Mix ¿Me acompaño? Yo les recomiendo La palabra en japonés ¿No? Bueno, rápido Por favor Bueno, pues ya me voy Adiós La palabra en japonés Yo soy DJ Pingüino Mix ¿Me acompaño? DJ Pingüino Mix Pingüino Mix Adiós Adiós Y ya para la otra Les prometo que estaré solo Para tener seriedad Ok Nos vemos Chaquetos